Hola, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo tomaste la decisión? Bueno, a todos nos llega el momento de tener que colgar los botines. Ojo que tuve ofertas de Kazajistán, de Indonesia y otros países más que no recuerdo ahora. Pero yo quería retirarme acá, en el trabajo que me vio nacer. ¿Te retirabas en el banco de suplentes? No. De ninguna manera. No, no, no. No pienso terminar el banco de suplentes. Por eso entré al Banco Ciudad, pedí un paquete previsional y ahora tengo un banco que juego para ti. Gracias. Gracias a la ciudad. Entra al ciudad. Vení al banco que te banca.